En este video recordaremos a siete entrenadores que pasaron por el fútbol salvadoreño y nos enteraremos dónde se encuentran dirigiendo en la actualidad. Hugo El Chueco Ovelar, entrenador paraguayo que arribó a la Liga Mayor en 2016 para dirigir al extinto Pasaquina Fútbol club. En el banquillo de los burros, el estratega guaraní dirigió 48 partidos oficiales, alcanzando los cuartos de final en dos ocasiones. Posteriormente pasó a dirigir a Municipal Limeño. En el banquillo cuchero, dirigió 41 partidos oficiales, alcanzando los cuartos de final también en dos ocasiones. Finalmente, su último equipo en El Salvador fue el extinto club deportivo Sonsonate, donde apenas dirigió 11 partidos. Luego de su paso por el fútbol salvadoreño, el Chueco volvió a su natal Paraguay, donde actualmente se encuentra dirigiendo al club Rubio Ñu, de la segunda división guaraní. Milos Miljanic, entrenador serbio, que llegó a la Liga Mayor en 1997 para dirigir a Club Deportivo Águila. El estratega balcánico forjó buena parte de su carrera como entrenador en el fútbol salvadoreño. Milos llegó a sentarse en el banquillo de tres de los cuatro grandes del país. Sus mayores logros en el fútbol cuscatleco fueron un subcampeonato con Luis Ángel Firpo en 2001 y un subcampeonato con los Alvos de la Alianza en 2010. Mientras que con Club Deportivo Águila apenas pudo alcanzar las semifinales. Luego de su paso por el fútbol salvadoreño, Milos volvió a su natal Serbia, donde ya lleva más de siete años desempeñándose como el presidente de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Serbia. Albert Roca, entrenador español, que llegaría a El Salvador en 2014 para dirigir a la selección nacional. Roca llegaba a la selecta con el cartel de haber sido parte del cuerpo técnico del FC Barcelona. A pesar de eso, su paso al frente de la selecta fue bastante discreto. Roca dirigió a la selecta en 20 encuentros oficiales, consiguiendo cinco victorias, cuatro empates y once derrotas. Luego de su paso por la selecta, Roca recalaría en el fútbol de la India, donde conquistaría una copa y una supercopa con el Bengaluru Football Club. En 2020 volvió una temporada al Barcelona, como parte del cuerpo técnico de Ronald Koeman. Y en 2023 volvería al fútbol indio, donde actualmente se desempeña como director deportivo del Bengaluru. Vladan Visevic, entrenador serbio, que llegó a El Salvador en 1996 para jugar en Club Deportivo Águila. Luego de su retiro como futbolista profesional, Vladan inició su carrera como entrenador en el fútbol salvadoreño. El estratega balcánico se sentó en el banquillo de equipos como Club Deportivo Águila, Chalatenango y Alianza Football Club, siendo su mayor logro haber conquistado el clausura 2006 con el cuadro emplumado. Luego de su paso por el fútbol salvadoreño, Vladan regresaría a dirigir a su natal Serbia. Incluso llegó a dirigir también en el exótico fútbol chino. Actualmente, se encuentra en la cantera del Sloboda Usice, un humilde equipo de la segunda división de Serbia, donde comanda al equipo sub-17. Edgardo Malvestiti, entrenador argentino que arribó a la Liga Mayor en 2016 para dirigir a Club Deportivo Águila. Su paso por el fútbol salvadoreño fue bastante corto. El estratega sudamericano llegó a dirigir a los migueleños en 20 partidos oficiales, consiguiendo 9 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas en su único torneo en el banquillo emplumado. A pesar de sus buenos números, Malvestiti fue separado del club, aduciendo deslealtad hacia la directiva emplumada. Luego de su truncado paso por el fútbol salvadoreño, Malvestiti regresó a Sudamérica. Para dirigir en la primera división de Perú y Bolivia. Y desde 2023 se encuentra dirigiendo al Churchill Brothers de la exótica segunda división de la India. Cristian Díaz, entrenador argentino que llegó a la Liga Mayor en 2018 para dirigir al Santa Tecla Fútbol Club. Su paso por el fútbol salvadoreño fue corto pero exitoso. El estratega argentino llegó a dirigir a los colineros en 47 partidos oficiales, consiguiendo 22 victorias, 15 empates y 10 derrotas en dos torneos cortos, siendo su mayor logro haber conquistado la apertura 2019 con el conjunto tecleño. Luego de su exitoso paso por el fútbol salvadoreño, Díaz recaló en el fútbol boliviano, donde lleva ya cuatro años dirigiendo, y donde se ha sentado en el banquillo de grandes de ese país. Actualmente se encuentra dirigiendo al prestigioso Jorge Bilsterman, equipo con el que ya conquistó un campeonato boliviano en 2019. Jaime de la Pava, entrenador colombiano que llegó a la Liga Mayor en 2013 para tomar las riendas de Club Deportivo FAS. Su paso por el fútbol salvadoreño fue bastante corto, dirigiendo al equipo tigrillo únicamente en el Apertura 2013. El estratega cafetero cosechó ocho victorias, ocho empates y cinco derrotas en los 21 partidos que estuvo al frente del cuadro santaneco, consiguiendo un subcampeonato en su único torneo con los fastanecos. Luego de su fugaz paso por el fútbol salvadoreño, De la Pava llegó a dirigir en equipos de Colombia, Venezuela, Costa Rica y Perú. En la actualidad se encuentra dirigiendo al Deportivo Cali, uno de los grandes e históricos del fútbol colombiano. Pero como esto no es de resultados morales ni de merecimiento. ¡Suscríbete al canal!